Florida es uno de los 19 departamentos que tiene la República Oriental del Uruguay. Ubicado en la región centro-sur del país, tiene una superficie de 10.417 kilómetros cuadrados. Tan solo 95 kilómetros lo separan de Montevideo, centro político, aduanero, económico, administrativo y capital del Mercosur, con excelentes accesos a terminales marítimas y aéreas locales e internacionales que aseguran un fluido contacto con el mundo. La población total es de 70.516 habitantes. Esta representa un importante contingente debido al tipo de explotación agraria menos extensiva. La educación laica gratuita y obligatoria de larga tradición es el sustento en el cual sucesivas generaciones de floridenses han desarrollado sus estudios primarios, secundarios y terciarios. El departamento presenta condiciones inmejorables para la producción lechera, cárnica y lanar. No es ajena al departamento la expansión de las áreas destinadas a la explotación de cultivos intensivos, soja, maíz, trigo, etcétera, que responde a la demanda de alimentos que registran los mercados mundiales. El sector industrial ofrece un gran potencial en el departamento y constituye una oportunidad para el agregado de valor a las materias primas que se producen en el territorio. El comercio y los servicios son las actividades económicas que generan o absorben mayor empleo en la actualidad. El fuerte de la actividad está dado por la venta de servicios e insumos agropecuarios y la comercialización de productos del agro. Meses atrás, Florida inauguró un moderno sistema integral que busca solucionar la problemática relacionada a los basurales a cielo abierto. Luego de su recolección, los residuos ingresan a la planta de tratamiento y pasan por un proceso de selección y clasificación. El considerado rechazo se compacta y los líquidos que surgen de tal acción se recolectan y se les brinda un tratamiento especial aparte. El equipo compactador-encapsulador realiza aproximadamente 32 cápsulas por jornada de 8 horas diarias. Para este sistema no son necesarias grandes inversiones en maquinaria ni obras de excavación y significa un importante ahorro en comparación con los gastos de mantenimiento del actual vertedero a cielo abierto, el cual es superior a la inversión mensual de funcionamiento de la nueva planta. Las cápsulas son dispuestas una encima de otras, de manera ordenada en un predio donde se priorizará el cuidado del medio ambiente. Los residuos dentro no toman contacto con la tierra o aire. Se trata de un predio limpio y ordenado donde no se permiten malos olores ni se observa la presencia de roedores. Allí las cápsulas cumplen un ciclo de tres años de almacenamiento y luego pueden ser retiradas. Dentro de cada cápsula se produce un proceso químico de manera natural sin ningún tipo de sustancia adherida. Debido al material impermeable de larga duración de las cápsulas, las mismas pueden permanecer almacenadas, con lo cual se logra conservar una fuente de energía alternativa a futuro, lo que significa que Florida contará con un importante activo ambiental. No menos importante es que al sistema se incorporaron 10 recicladores que basaban su sustento diario en la clasificación y comercialización de residuos. Hoy cuentan con mejores condiciones laborales y beneficios. Mi nombre es Luis Leal, llevo 12 años trabajando acá en el vertedero. Yo me llamo San Jorge Leal, aproximadamente unos 14 años hace que estoy dentro del vertedero. Y el sistema de lo malo es que tenemos que soportar la calor acá y lluvia, sea verano la calor y la lluvia, el invierno la lluvia, el barro. Y estar trabajando entre medio de la rata y lo que no es rata y perro muerto y bueno, etcétera, etcétera. Se trabajaba con tiempos de lluvia, el invierno y el frío. Y ahora, hasta ahora que se nos ha dado, brindado una oportunidad de una fábrica, entre medio de la intendencia, que ese vino se nos planteó. Nos da una satisfacción, nos da una alegría, nos da otra manera de trabajar. No, 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 nos saca ya de la basura, como quien dice. Vamos a trabajar, sigue reciclando, pero ya vamos a tener una buena mejora, ¿no? Porque trabajar bajo techo, trabajar con guantes, trabajar con un equipo, una ropa adecuada. La forma de trabajar, que vamos a trabajar con un informe, en tapabocas, en la salud, por la misma salud de nosotros. Vamos a tener un seguro de salud, en el tema que nos podemos lastimar y esto. Verdaderamente nosotros, con esta noticia estamos muy contentos, muy agradecidos. Con este emprendimiento, Florida queda a la vanguardia del cuidado ambiental en todo el país. Contribuyendo a diseñar un futuro amigable con el crecimiento social y económico. Nace una nueva Florida y estamos trabajando para el futuro. Porque el futuro es hoy.